O sea, voltear la cabeza. No, no, no. Corre. Espere, espere, espere. Mira, los críos soneros. Carro me lo robaron. No, no, no. No, no. ¿Qué es la música más para casa? Con esta música. No, no, no. Colaboremos a la persona que ya está en la escuela. Yo soy un chico. Acá, se me da para que no puedan los primeros casa. Este hombre se sabe que al no. Tienes que美amos que comer, más seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!